La Banda de Fabreno La Banda de Fabreno La Banda de Fabreno Pero que mira que no hay, mira que no hay, mira que no hay, que no, que no, que no, que no Tú tranquilo, así va a gozar Humberto, Humberto Como tú lo sientes, dime como tú lo sientes, pa' ponerme más caliente Escuchen, así nada más, los que no tienen conciencia Hablaron mal de mi voz, aquel que tiene licencia Pa' cantar rojo soy yo, las gracias le doy a Dios De este pueblo que es quien manda, a todo el que me ayudó Para formar esta banda, yo no creo en propaganda El que quiera hacerme mal, el que sabe como anda Tiene derecho a triunfar, en eso de improvisar Yo tengo mi forma propia, yo soy el original Y lo demás son las copias Yo sé que hay mucha gente, gente que se entiende Yo sé que hay gente, que sé que no me entiende A la gente que me escucha, le repito con francesa Le estoy pidiendo disculpas A la gente con mi pieza, la gente de Francia Que yo sé que aquí se asoma Pues le digo con elegancia Disculpen porque no me sé su idioma Ha volado la paloma, porque tiene que volar Y quise cantar bonito, de forma sensacional No sé, me puede olvidar Y te digo, yo te explico Pa' la gente que ha venido Desde allá de Puerto Rico Eso me lo digo pico, también me lo digo falas Cuba y Puerto Rico son, de un pájaro la gozala Pa' Gilberto Santa Rosa Si se encuentra por ahí, yo le regalo mi prosa Eso me hace muy feliz Vengo desde mi país, te lo digo con bandera Y yo sé que la gente de Puerto Rico Pues me quiere a su manera Te lo digo sin frontera, vine Porque yo quise llegar Pa' que la gente me escuche Pa' poder improvisar Cuando yo vuelva Te lo repite Fabré Estoy prometiendo a la gente Que voy a hablar en francés Pero de toda manera te digo Lo repito con amor Es una cosa, mi amigo Solo canto en español Pero no hay problema Pa' que la gente lo note Yo sé que la música de Cuba Tiene que salir a flote Cante quien cante Y venga quien venga a tocar Digan que la banda de Cuba Aquí vino pa' gozar Te estoy mirando pa' allá arriba Santa Rosa no te veo Pero si no estás presente En tu canto siempre creo Si hay alguien de Puerto Rico por ahí Que me esté escuchando Que le digan a Gilberto Que Fabré lo está llamando Aquí encuentro Santa Rosa Te digo que no termino Mi saludo para Cheo Y también para el Albino Gilberto Santa Rosa Te lo digo con memoria Este día para mí Quedará para la historia Cuando tú vengas Me vas a salir al paso Sepan que te quiero mucho Aquí te mando un abrazo Tienes un abrazo Cuando la marea suba Y pa' la gente de Francia Todo el orgullo de Cuba La gente de Francia Aquí con mucho derecho Sepan que la gente en Cuba También lo lleva en su pecho Con la mano arriba Vamos a dar palmas Y vamos a gozar Que la banda está durísima ¿Cómo está la banda? La banda está durísima Que lo diga la gente gozando La banda está durísima Yo sé que la rubia lo está cantando La banda está durísima Pero que mira como dice Canta lo bonito La banda está durísima Pero báilalo poquito a poquito La banda está durísima Changuito, changuito La banda está durísima Que se sienta como dice La banda está durísima La banda está durísima La banda está durísima La banda está durísima La banda esta durisima La banda esta durisima Como dice bailando así huarachando, yo sé que la banda sigue sonando, pero camínalo, vacínalo. La banda está durísima, es que el golito se informó, yo sé que es un rumbero caliente. Arriba Cuba, 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 la banda está durísima, arriba, ilumando, ilumando. La banda está durísima, tranquilo, 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 tranquilo. Eso, la lupa se puso buena, es tan psique y es tan sabrosa, un aplauso pa' Puerto Rico y pa' Gilberto Santa Rosa, maestro. Yo que lo estaba escuchando sonero de grandes ligas, pero me estaba bajando porque yo estaba allá arriba. Escúchame, a mí me dijeron que estaba comprometido Yo estaba mirando para allá arriba Yo dije, ¿qué pasa? Parece que se me ha ido ¿Cómo yo me voy a ir? ¿Cómo yo me voy a ir? Si estoy gozando contigo y oyendo que me quiero morir Oye, Gilberto, usted no se muere nada Porque en la historia del mundo por siempre usted quedará Así que escuche, Gilberto, que yo me siento orgulloso Cuando yo canto con usted, le digo, me estoy poniendo nervioso Yo soy un negro sabroso, se lo digo singular Pero sepa que lo quiero, lo llevo en el pecho, nunca lo voy a olvidar Escuche lo que le digo, le repito con derecho Usted vivirá en mi mente, también vivirá en mi pecho Sepan que con usted se lo digo, lo repito con conciencia Sepan que cándido, fabreco, usted no vive la competencia Sé que merece respeto con optimismo profundo Porque en Seuquenzo tiene un lugar en los caminos del mundo Así que buena suerte, Gilberto, la gente lo está escuchando Diga todo lo que sienta, siga para el pueblo cantando Y mientras canta, fabreco, yo veo la gente encendida Y mientras canta, fabreco, yo veo la gente encendida Y quiero decirle a usted, sonero que Dios lo bendiga Esa prosa que le siga, esa inspiración tremenda Esa cosa que le encienda, esa cosa que le encienda La inspiración a mi gente, un tesonero valiente y caliente De esos que muy buenos son, de los que traen ese son Sembrado en el corazón, y yo aprovecho esta ocasión Oiga mi querido hermano, pa' darle a usted un abrazo El puertorriqueño es un cubano Así que es un abrazo, que este que usted me dio Es un abrazo de Gilberto, un regalito de Dios Escuche lo que le digo, cuando el santo se me suba Que si acaso me están grabando, yo me la llevo pa' Cuba Es un regalito, pa' aquella tierra que a usted lo quiere Aquella gente que siempre, escucha lo que prefiere Samba que en Cuba, con sombrero de Yarey En la radio de mi Cuba, usted se mantiene en el Giparey En el Giparey del mundo, por eso le estoy cantando Con sentimiento profundo, señor sigue improvisando Voy a ir a seguir cantando, porque candido me invitó Y por esa razón es que yo, ahora que estoy gozando Yo veo la gente bailando con la banda de padre Y yo no lo dejo pa' después También me le voy detrás Que a la larga tú verás Que yo voy a echar un pie Oiga, yo estoy cantando con Fabré Y ahora cuenta me doy Y usted me llamó y le dijo A la hora que me llame voy Que voy, que voy, que voy Así que dice Que sigo gozando Y usted me llame voy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!